La medida de todas las cosas es el hombre. Lo dijo Protágoras de Aldera hace 25 siglos. Él era un sabio nómada, iba allá donde le pedían y lo que hacía era asesorar a los ciudadanos en disputas, en conflictos, a la hora de establecer la justicia. Era una época en la que todo lo que se conocía se llamaba matema, el germen de las matemáticas que después, poco a poco, fue dando lugar a las demás disciplinas, la lógica, la filosofía, el derecho, la física. Protágoras de Aldera dijo que la medida de todas las cosas es el hombre y con eso nos quiso decir que el ser humano tiene por una parte una necesidad infinita de comprender su entorno y por otra parte que es su propio cuerpo, su herramienta, su única herramienta. Es a la vez una herramienta, una máquina casi perfecta, dinámica, el mejor ordenador, la mejor memoria, la mejor capacidad de creatividad, pero a la vez también es su corsé, es su limitación. Para entonces los pitagóricos ya habían empezado su programa de la proporcionalidad y en ese programa querían medirlo todo con números enteros y racionales, uno, dos, tres, tres cuartos, siete octavos. Y pronto ellos mismos se dieron cuenta de que su empeño era imposible. Encontraron que ya en la figura más sencilla, el cuadrado de lado de uno, la diagonal era la raíz cuadrada de dos, un número irracional donde los hubiera. Es por eso que muchos enseguida atacaron la ciencia, las matemáticas y dijeron abandonemos ese complicado empeño, confiemos simplemente en los sentidos. Aquí vemos la imagen de un señor moreno, sonriente, bien parecido, no es Ernesto, con bigote, con perilla. Y nos cuesta darnos cuenta de que esa imagen es una imagen imposible, es una imagen manipulada por el ordenador. En realidad era un monstruo, lo habíamos transformado, pero somos víctimas de nuestra verticalidad, de modo que solo podemos entender esa imagen bien cuando la vemos en el sentido. Como decía Protágoras, somos nuestra propia medida y a la vez nuestro propio corset. Entender el mundo era una tarea complicada y lo sigue siendo. Ya Richard Feynman, conocido por sus célebres frases, una de ellas está de aquí, nuestra imaginación se estira al máximo, pero no como en las películas de ciencia ficción, sino para entender el mundo que nos rodea. Feynman, que es conocido por esta y por otras muchas frases célebres, y también premio Nobel de física en el año 65 por sus contribuciones a la nanociencia. Feynman, que fue uno de los más jóvenes participantes en el proyecto Manhattan, del desarrollo de la bomba nuclear que permitió a los aliados ganar la Segunda Guerra Mundial. Él dijo eso y es cierto. Comprender el universo necesita de toda nuestra capacidad, porque el mundo es mistura, el mundo es multicolor, el mundo es multiforme, es fractal, es caótico, pero a la vez ordenado, equilibrado, dinámico. Y no es fácil. Fermat, aquel famoso que escribió en el margen del libro, pero que sabía que esa ecuación no tenía soluciones cuando el número del exponente, el número natural del exponente, n, es mayor o igual que tres, pero que no le escribía la demostración porque no le cabía en el margen del libro, fue él, arrogante, el que al no saber demostrar analíticamente, con cálculo matemático, el porqué de la ley de la refracción de Snell, el porqué un palo cuando se introduce en el agua lo vemos torcido, ante la dificultad con la que se había encontrado insuperable, lo reconoció de una manera poco modesta diciendo este problema no es de los más sencillos. Es una buena recomendación para los jóvenes. Cuando tengáis un examen oral y el profesor os pregunte algo que no tenéis ni idea, una manera de decirlo elegante es, profesor, este problema no es de los más fáciles. Se tardó 350 años en demostrar la conjetura de Fermat. Nadie duda de que en aquel momento Fermat subestimó la dificultad del problema y todavía hoy es, digamos, una de las grandes anécdotas de la épica de la ciencia. El otro día en el metro en París, debajo de la Universidad Pierre-Marie Curie, encontré un escrito en la pared que decía tengo otra demostración para el teorema de Fermat, pero llega el metro y no me da tiempo de escribirla. El reto ya planteado por Protágoras y los Pitagóricos sigue pendiente y es importante seguir con él. Es importante, sea cual sea nuestra perspectiva, nunca abandonarlo. Sofía Kovialeskaya, una de las más grandes científicas y matemáticas de la historia, lo dijo de manera muy hermosa. El poeta ha de ver más hondo y el matemático también, pero ver más hondo es difícil. Isaac Asimov, célebre científico y célebre por sus libros de ciencia ficción, lo dijo en un artículo muy bonito, escrito en 1964, a raíz de la Exposición Universal de Nueva York. El artículo se titula La paz a través de la comprensión. Ya el propio título está lleno de contenido y en ese artículo Asimov predice cómo iba a ser el mundo 50 años después, en 2014, es decir, el año pasado. Y es asombroso. Hay frases extraídas de manera literal como esta. Dice Isaac Asimov en 1964, cuando todavía los coches eran casi de madera y los teléfonos eran como grandes cajas de zapatos. Cuando el mundo era aún en blanco y negro, dice Asimov, las comunicaciones eran audiovisuales y uno podrá ver, además de escuchar, a la persona a la que llama. Nos estaba diciendo que hoy podríamos utilizar las herramientas que estamos ya familiarizados, como Skype, para, a través de nuestras pantallas de plasma, comunicarnos con nuestros seres queridos a miles de kilómetros de distancia, como si estuvieran a nuestro lado. Hacerlo a todo lo pasado es fácil, pero hacerlo a 50 años vista. Hagamos el ejercicio. ¿Y cómo será en 2065? ¿Cuál será la temática de Ted León en 2065? ¿Qué idea nos traerá en esa ocasión? Es muy difícil. Lo que sabemos, lo dijo Alan Turing, es que el futuro es como la niebla y cuanto más lo enfocamos, más nos rebota la luz, más difícil es verlo. Alan Turing, famoso, muy popular últimamente, a través de la película Enigma, donde se narra la gran hazaña, otra de las grandes hazañas de la Segunda Guerra Mundial, cuando a través de la ciencia, de esa nueva máquina de computar, consiguen descodificar, descifrar el código Enigma de comunicación nazi y con eso contribuyen de manera decisiva, junto con el proyecto Manhattan, a la victoria aliada, él lo dijo muy claro. Claro, solo podemos ver un poco del futuro, pero lo suficiente para saber que queda mucho por hacer. Si me preguntara a mí sobre el 2065, diría, no sé, no sé cómo nos vestiremos, no sé si habrá wifi, no sé si los micrófonos llevarán cable, no sé cuál será la temática de Ted León, pero lo que sí estoy seguro es de que el mundo estará todavía escrito sobre la base de los números de siempre, cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero podríamos preguntarnos qué va a pasar todavía más en el futuro, no ya en el 2065 y en el 3000, y en el un millón, y en el diez millones. ¿Cuántos habitantes habrá en el planeta? ¿Habrá planeta? ¿Seguirán los humanos comunicándose a través de la palabra? ¿Cuántos idiomas permanecerán? ¿Podremos todavía, podrán nuestros descendientes alimentarse de los recursos naturales o tendrán que hacerlo a través de alimentos puramente sintéticos? No lo sé. Lo que sé, lo que podemos asegurar, es que la ciencia y las matemáticas de aquí entonces harán contribuciones maravillosas e inimaginables. Construimos las matemáticas, después construimos las máquinas, la revolución industrial, el teléfono, la locomotora, el coche. Después, en estas últimas décadas, hemos sido todos testigos y protagonistas de una revolución espectacular, la revolución de la tecnología, de las telecomunicaciones, de Internet, de lo inalámbrico, de la robótica. ¿Qué vendrá después? No lo sé. Pero sin duda, habrá contribuciones totalmente inesperadas. Euler, Leonard Euler, otro de los grandes Leonardos, con Leonardo da Vinci, ya en el siglo XVIII, dio con el número complejo Y. Y con ese número sorprendió a todo el mundo. Hasta entonces, la raíz cuadrada de un número solo existía cuando el número era positivo. La raíz cuadrada de cuatro era dos. La raíz cuadrada de nueve era tres. Y sigue siendo. Pero no existía la raíz cuadrada de un número negativo. Y fue Euler el que nos dijo, no se estáis dando cuenta, en realidad vivís como ese insecto infinitamente plano. Aquel insecto infinitamente plano, como era infinitamente plano, caminaba, vivía pegado al suelo. Y como vivía pegado al suelo y no tenía ninguna percepción de la altura, cada vez que caía una gota de agua cuando llovía, le parecía un milagro. Claro, él no sabía que había una tercera dimensión. ¿De dónde aparecía aquella gota? Lo mismo nos pasaba a los humanos. A pesar de siglos y siglos de desarrollo científico, todavía la gente no sabía que sí, que existía la raíz cuadrada de menos uno. Pero era un número imaginario que estaba en un eje vertical. Tuvo que venir Euler para decirnoslo. No sé cuáles serán las siguientes contribuciones, pero sin duda serán contribuciones sorprendentes. Vendrán de las manos de las matemáticas y de las demás ciencias. Y sin duda, como nos dijo Asimov, esas nuevas construcciones científicas aumentarán nuestra comprensión del universo. Y esa comprensión, como escribió también Asimov en aquel maravilloso artículo, nos traerán solo más paz y más libertad. Gracias. Aplausos 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 Aplausos